hola a todos bien es un vídeo más en mi canal hoy vamos a ver las capturas de subs con el hashtag 880 en twitter recuerden a ese hashtag que está ahí arriba a la derecha siempre ahí 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 donde dice envía tus fotos con eso hashtag 880 solo tienen que poner el hashtag no hay necesidad que pongan arroba 880 eso no es necesario este y pues todo lo que hay que decir así que vamos a comenzar eric ok creí que uno tuita justo a eso yo wow que precisión eric dice alguien me sale en shiny que no es del día de la comunidad aún restan 10 días de evento algo me dice que saldrán más Chinese es al menos espero eso sí o yo no tengo foto a r por temor a que fallara tranquilidad amigo no tienes por qué hacerlo o sea no es obligación tomar la foto a r en todo caso le puedes tomar foto a r a otro meditadilla este parón ahí lo tiene como en un buen cluster de como y le salió ahí su shiny muy bien felicidades por eso yo a mí la cantidad o sea yo siempre le digo no lo busquen y no lo he buscado necesariamente pero fijándome en los números he conseguido como tengo como mil y pico caramelos ya de ambos y no me ha salido ninguno de los dos shiny se quiere decir que he capturado muchísimos y no he usado una sola vallapiña de ninguno de ellos créanme pero pero me sorprendió bastante es curioso porque si estuviera en la cosa de ok voy a ir a cazarlo y he conseguido un montón pero no me ha salido así que pues nada es lo que es lucandio dice ocho y cergo medita el primer shiny salvaje fuera fuera de algún community day contento aunque quiera macujita pero no es parecen al pobre medita es más medicham shiny es muy bonito es aquí mi tarea muy bien coleccionó los baby pokemon porque pero separé algunos para la tarea también me gusta guardar legendarios que están de la web lastimosamente borré a su y con 69 tampoco añadía a mí me tiene shiny 22 de pc wow saludos de méxico ok vamos a ver que hay un montón de cosas aquí monte killer killer champ killer teong killer sword killer sword killer ken ok voy a eso son babies en el sentido ya 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 entiendo tiene tiene el sentido ya ya es que no me acordaba que puta tarea puse las pasadas en el sentido de que deberían de ser fuertes pero son chiquitines ya 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 ahí está este ah y tiene una colección de 69 y por qué borrar al pobre soy cool rip soy cool ok 10 10 10 ok ojo que es curioso porque ven 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 las estadísticas del 10 10 10 no está para nada mal sólo que uno del 67 y se queda con todo que asco no puede ser pero pero para qué para que se den cuenta para que se encuentran en realidad en los más recientes supongo que aumenta este y quitos perú jim jim que bendecido ok ahí está con es en el mismo lugar después de ser pues está sobre está sobre la cabeza no sé quién es ella pero está sobre eso porque es mi tú no hagas eso y te irán y estar por ahí por cierto recuerdas que me salió mobile shiny antes de mi cumpleaños pues tres días después de mi primer 100% de incursión después de un montón hechas algún día tendré un legendario 100% algún día tendrás un legendario por siempre a un mobile también la colección de mobile va creciendo fuertemente con parte legendarios 400 y este la malla de incursiones en general 204 bastante bien de hecho muy bien digo no soy fan de guardar poco más débiles pero sí soy ultra fan de guardar el primer poco como que atrapé en toda la historia con obviamente es bolas es mejor ya no mentira mentira yo también tengo mi inicial yo también tengo mi inicial de del primer día del joven creo que es el 5 si no me equivoco en fin cuando empecé el juego ya que la dinámica pasada no le puse go al hashtag no aparecieron o lo siento espero que salga que salgan si con que lo pongas un hashtag chaco chuit cerco va a salir que salga bien al magikarp shiny ahora grados me salió en la última hora de evento del día de la tierra aaron 100% de huevo y murkrew en este evento wow será shiny el murkrew ah si hay un murkrew envidia le tengo murkrew shiny me gusta bastante más que nada porque eventualmente será hunchcrow shiny y eso eso está bastante bastante cool pero bueno ahí están los shiny su colección de shinies muy bonita colección de shinies y se vea al agron 100 y murkrew no tiene una foto separada pero bueno ahí lo tenemos en la última oportunidad que tuve antes de que se vaya un latius 98 nice 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 yo he hecho en las últimas que tuve las mejores dos capturas de latius que ustedes vieron en el vídeo hace un tiempo fueron en la última semana o sea literalmente fue mis mejores latios salieron en la última semana hace un poco a lo loco suficiente para ti dice 2% es que yo creo que me mostró uno como con 3% de viso una cosa así o 4 un rollo así dije no pueden ser peores muy bien muy bien quiero ver uno de cero sentado quiero ver uno de cero fotos con ar aunque mi celular no me lo permite aún puedo usar prestados otros ok tarea para esto ya que es ya que lo mencionó la realidad aumentada siempre es parte de la tarea pero porque como con cero por ciento de ibis quienes los guardan quienes los tienen tienen alguno que tengan ahí o tienen varios no sé yo pokemon de cero por ciento de ibis sin mencionar que obviamente aparte de la tarea pueden enviar cualquier otra cosa que les suceda en su aventura porque como digo porque hay gente que luego cree que sólo es una cosa o la otra no no cualquier cosa está bien pero si se van con realmente dado con el dos cero por ciento van a estar el van a tener puntos extra así como y no quieren fallar en su nota final o algo así un happy un diglet saliendo de la tierra y un moltres sobre vale eso puede ser el último moltres tal vez es posible el último de él digo ochiter go mi suerte ya que no está para nada mal honestamente un vinosaur un garados un dratini marriplafianfaros murkrow murkrow no todo el mundo lo tiene maitian igualmente no todo el mundo tiene y medicham bastante bien honestamente 60 dice mis shinies como me lo pediste en el vídeo anterior a anterior ok voy a pues la foto gigantesca pero somos de aquí abajo tal vez así si hacemos que se vea todo sí ese es no ron pique chiswa blue lupdisk ha tenido bastante suerte sentado aaron leiron y yo no sé si tenga ya agron yo creo que no tiene agron todavía son de días de la comunidad evidentemente aunque sólo tuvo un dratini ojo que no tuvo mucha suerte ese primero pero después los demás días de la comunidad situó bastante más el magikarp y un suablo es el más reciente por ahí pero no ahí están los shinies de los shinies de sentado este cronos dice mi primer shiny de este evento johnny ahora por meditide felicidades alguien que alguien que deseenme suerte en los comentarios algún día algún día me saldrá alguno de un shiny ahí está macujita macujita súper bonito shine la vez que me gusta mucho me gusta mucho hariyama y siempre es uno de los shinies que siempre me ha gustado este y yo creo que es el que es que me gusta mucho digo la verdad es que sí es un shiny que me gusta bastante ray de hitmonlee en solitario conseguida muy bien yo hice de cuál fue el que subí yo brelum es el que subí ahí está bastante yo en hitmonlee no sé qué tan bueno dar no sé cuáles son los números de eso ray de brelum conseguida dios este cronos haciéndolo haciendo esto habrá un hitmon shine eventualmente quiero ver yo ricardo la peña dice después de 114 macujitas apareció el shiny felicidades con su macujita shiny luego este antonio dice mi suerte sigue oh dios mío la suerte sigue efectivamente ya tiene hariyama también ya muy bien antonio vaya vaya el último se fue 3 de 6 latios ok pero tomó una foto así que mis destructores por accidente le subí al hariyama ya no es tan especial adiós dios bueno tiene 36 a ver por más que la haya subido no sé cuánto la vea cuando tenía antes es mi pregunta porque tocar suyo unos 20 o algo por el estilo o 15 algo así o sea tiene que tenía que estar por ahí a los 20 los 20 no porque no haber suyo 5 o lo así y y un baile ok me uno al club de los dos pases nice este unas aéreas de chile con su rai cuasa por ahí un kiogre por ahí un lujia y un latio sobre rolando nice luego mayday shinies estaba en la comodidad de mi casa cuando se me ocurre abrir porque como go y me sale este chiquitín un medita el shiny muy bonito medita el shiny vamos a subir doble me tú cuál de los dos más malos 78 ya ya un anuncio muy bien gimnasio tipo fantasma bye hoy dios que hice para allá el efecto visual ahí siguiéndole este amor hablando dice últimos latios de incursión 189 y un 76 ok creí que así haber un 89 y un 98 pero pero bueno no hubo tanta suerte en ese sentido un poco demorado pero por fin tengo mi primer mito amigo demorado porque contra cuál era la competencia lo bueno es que lo tiene eso es lo importante y ahí está primer mito felicidades por eso porque no todo el mundo puede decir lo mismo y los y vaya que lo sé pero bueno aunque hay que decir han solucionado mucho eso pero pero no está todavía al 100 primeras latias 93 91 82 no puedes pedir más tras estar triste por perder mi segundo mito he revivido con el registro de revivido con el registro de latias y esta belleza inesperada vi un 100% ahí y vi las patas de quienes pero felicidades por ser latias y un un tyranitar 100% eso está muy muy bien aunque quitemos la llamada mi primer shiny de joven tanto que lo busqué al final me sale en casa qué he dicho yo qué he dicho yo no lo busquen no lo busquen meditade y ahí están 288 vistos aunque obviamente eso no puede o sea menos que estuviera la foto de antes y después no se sabría aún no se acaba el evento pero ya me sal ya me dio una cojita 100% a seguir farmeando para maxearlo marta what the fuck quién es marta quién es marta pero bueno este recuerdas la escasez de magica de mi zona pues después del evento así terminó y terminó igual y son igual y son pocos con 105 no entiende bueno lo importante es que haya cumplido lo de mío creo que eso es lo más es lo más lo más sí lo más importante de las de las cosas más allá que tenga ya atrapado mil o doscientos pero que tenga lo de mío lo importante es este nos quedan dos oportunidades abdos tú y yo podemos ser felices a mí yo creo que ninguno de los dos me ha salido excesivamente bueno y yo sé que no los he mostrado aquí todavía porque quiere ser como un solo vídeo con todos los abdos eso es como el plan de esta ocasión probando nueva ritmo en el 3 en solitario bienvenido verloom al team siempre cien por ciento además guau le vino bien el esfuerzo guau cien por ciento y el super poderoso gordy le gana todos 2.2 es muy alto ese 2.2 es muy alto es demasiado elevado hoy no fue también se me fueron 13 latias al menos conseguí bastante bastante no montones pero 13 latias pero bueno consiguió 93 89 y 93 son los mismos que tenía antes o son o son otros tres no sé yo en fin da lo mismo 13 latias guau mira este ese patrón un artículo 1 2 a 2 3 mol 3 yo tenía algo así no no así exactamente pero habría hay un rollo así no acuerdo cómo es que lo estaba haciendo algo algo sí estaba haciendo antes pero obviamente ya se fue por la borda después de salidos y muestras de nuevo y evidentemente seguirá articulo este mis shinies hasta el momento sólo batallo por conseguir a magikarp que es mi shiny favorito espero pronto conseguirlo suerte con eso espero que le salga pero bueno le ha salido lugia por ejemplo que sé que es algo que no todo el mundo puede decir un par de dragonaids tiene por ahí tiene un agro un raichu un volvastur un binasor bastante variado bastante bien hay cosas de ideas de la comunidad obviamente pero también hay cosas externas eso como es su ablusearon el agro que dijimos antes bastante bien bastante bonita colección este eric dice al fin segundo meditat shiny con este ya tendré la línea ultima este fue el que dijo antes que ojalá le salga otro creo que fue él lo gracioso es que ya quería macojita y no y no sale aunque tampoco me quedo muy bien muy bien esa es la misma foto y ahí están los meditates muy muy bien este primer latias de 96% de vi tuve bastante suerte y medio sino en 1914 muy bien con eso muy muy bien con eso capturó 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 latios 98 98 y vices que toco el hashtag es lo que pasa la latias perdón 98 y vi y willy willy dice oh tras demasiado tiempo desde el mágica del año pasado wow por fin me sale un shiny que no saldría la comunidad y por eso es que no le salen sin ver cómo les ponen así ya por eso no salen sin felicidades no registro y de los buenos le salió no que montón de 90 y restos con los latias que es esto aquí aquí los digo está perfectamente bien lo que es que me parece curioso que haya tantos reportes de gente con más de 90 por ciento mejor conocidos como como con el pc de números igual al que quede ah es cierto es cierto eso también lo mencionamos antes ahí están los 1 1 1 los 2 2 2 oh dios me van a ver 42 fotos sentados los 3 3 3 ya estoy viendo dónde va esto lo oh y los 4 4 4 4 what the fuck ahí están abajo ok 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 5 5 5 6 6 6 tengo varios tengo varios aaron que me han salido 6 6 6 estoy esperando que salga 6 6 6 y shiny sería brutal sería brutal brutal este 9 9 9 8 8 8 y ahí está la colección de estos no tienen corazón estos son recién enviados son de ahorita no se dice sí voy a refrescar por si hay algún otro más no bueno ahí está ese es el último y cronos llegando al último minuto bueno 44 minutos pero ochis de regao rey de hitmanchan conseguida la última que me faltaba ahí está justo lo que dije doblete de hitmanchan con puño hielo y puño fuego con puño hielo es mucho más complicado dice ok pueden ver a hitmanchan la batalla y él gane los lujas son brutales para eso la verdad es que sí pero bueno ahí está esas son las de esta semana podríamos decir bueno me gustaría intentar hacer uno de estos cada semana pero tiene que hacer la tarea porque si no no podemos hacer un vídeo de sus casos bueno así que están ustedes que la próxima semana hagamos uno de estos de nuevo así que vamos a ver si lo podemos cumplir si no lo hacemos cada par de semanas o cada mes o como sea este así que nada recuerden mandar sus fotografías de capturas de realidad aumentada screenshots o lo que fuera con el hashtag 8 bits r go fotos de pokemon go obviamente o relacionadas a pokemon go este y además este le está la tarea que la tarea es enviar los de 0 por ciento de vi su colección de 0 por ciento o los que tengan o el que tengan y obviamente siempre fotos de realidad aumentada siempre llegan su 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 extra hasta puntos extra esa esa da la estrellita en la frente es lo que esto por ahora si les gustó dejen ese like nos vemos pronto como así en el próximo vídeo adiós y y